¡Tu perro! Déjame en paz, por favor Yo no te estoy haciendo cariños Yo lo sé Siempre tienes que estar de malas No me hables Estoy harto que me trates como perro Eres un perro Sí, tú eres un perro Siempre es la misma con ustedes dos Siempre se tienen que estar peleando Mordiéndose la cola y todo Pídele perdón ¿Me perdonas? No ¿Me perdonas? No Perdónalo No Perdón No, 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 es que le doy un beso, ándale Te perdono Te perdono Con un perdón Y un sí te perdón Es suficiente necesidad Querías que nos perdonáramos Ya nos perdonamos ¡Una, dos, tres! ¡Guau! ¡Guau! ¡Me encanta mi cuarto! ¡Muchas gracias! ¡Guau! ¡Es la mejor familia que me pudo haber tocado! ¡Sinceramente! ¡No puedo creerlo! ¡Mía! ¡Este juguete me encanta! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¿Por qué buena calzones esto? ¡Guácala! ¡Esa flora es mía! ¡Es mío! ¡Me nalgolo! Hija mía, ¿por qué me tuvieron que poner nalgolo? ¿Por qué no mejor me pusieron nalga de una vez? Es la última vez que como brownies chocolate del piso ¡Ah! ¡Qué cobija tan más rica! Nunca había sentido una cobija tan rica en mi cara ¡Ah! Te huele la nariz a cola ¿Cómo? ¡Te huele la nariz a cola! ¿A quién le andas oliendo la cola? A mi compadre, mi amor ¿Ah, tu compadre? Sí, a mi compadre Ok, ok ¡Ya te dije que no andes oliendo colas! No, ya es la última vez, te lo juro ¡Chino! ¡Ay, Esperancita! ¡Qué bonita te ves barriendo! ¡Ay, no! ¡Cállate! ¡Ahí! ¡Síguele! ¡Síguele, Esperancita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ten cuidado con mi hernia! ¡Ah, au! ¡Ten cuidado! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ah! ¡Me acabas de operar! ¡No! ¡Ahí no! ¡Au! ¡Esperanza! ¡No! ¡Ahí! ¡Esperancita ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah, qué rico! ¡Ah, qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Me encanta! ¡Del otro lado! ¡Ahí no! ¡Qué te digo que me acabas de operar! Alguien me dijo que comió popó en la mañana y se le atoró en el diente. Abre la boca. A ver. ¡Ahí está! ¡Sí, es popó! ¡Pero sabía bien rica! A ver. Creo que traigo más en un diente. Creo que traes otra. Mamá, ya me quiero ir a mi casa. Ya vamos a terminar, señora. Nada más. Señora. ¿Me puedo comer esta cosa verde? ¿Cómo me vas a comer? ¡Claro que no! Hacer ejercicio es mi pasión. Vamos a bajar la panza. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Vamos a casa, por favor! ¡Vamos a casa! No mames a la ver... ¡Vamos a casa! No mames a la ver... ¡Vamos a casa!